El doríforo representa a un atleta portando una lanza. La imagen resume perfectamente el ideal antropológico de los griegos en época clásica, el hombre en plenitud juvenil, en un equilibrio perfecto entre vigor físico e inteligencia, destreza y voluntad, es decir, los factores corporales en armonía con los espirituales. Para representar este equilibrio y armonía, Polícleto establece un canon según el cual el cuerpo debía ser siete veces la cabeza y el rostro debía estar dividido en tres partes iguales, la frente, la zona situada entre la frente y la nariz y la zona que va de ésta hasta el mentón. En cuanto a la actitud mental o psicológica no se percibe un gesto de orgullo del atleta, algo que no sería bien considerado en la mentalidad helénica de la época clásica. Presenta un gesto sereno. Como antecedente de esta obra podemos afirmar que Polícleto partió de las experimentaciones que desde época arcaica se habían realizado con el objetivo de dotar de vida a las estatuas. Y en esa búsqueda de un ideal anatómico, el gran escultor griego, formado en las ideas pitagóricas, ideó un conjunto de leyes matemáticas de proporcionalidad. El canon ideal y la composición en contraposto. Y no sólo instauraron un modelo a seguir, sino que además su influencia se hizo notar en el arte romano y sirvió de ejemplo para los más grandes escultores del Renacimiento, como por ejemplo Miguel Ángel.